Está muy bien detallada, tanto el día 11 como ahora en, de alguna forma, la declaración que ha hecho para este programa. Lo que ocurre es que, como ya tenemos nuevo Papa, este ha venido en un tiempo diferente. Lo que ocurre es que hay un montón de, bueno, signos, símbolos, coincidencias, elementos bien curiosos que vamos a intentar compilar. Pero hay mucho más. Esta noche hay muchísimo más, os lo aseguro. Por ejemplo, y adelantándolo rápidamente, Nacho Ares, nuestro compañero, ha descubierto algo asombroso en una iglesia de León. Algo que llevaba 400 años en la oscuridad. Y lo ha descubierto de alguna forma, o lo ha resucitado, y en una escena que parece propia, yo creo, que de la antigua arqueología, de los hallazgos asombrosos y misteriosos. Esta misma semana se nos habla, tiene mucho que ver para algunos, sobre todo para célebres novelistas, con el asunto Vaticano. Hay quien lo relaciona incluso, hizo noticias de Navarra en una de sus páginas y nos ha sorprendido. Lo llevaba en portada hace solo 48 horas el padre José Enrique Ruiz de Galarreta, un jesuita pamplonés de 75 años, que conoció a Bergoglio en 1970 y que incluso le invitó a visitar Navarra. Cuenta muchos detalles de su relación con el pontífice y dice exactamente lo que tú acabas de comentar. Dice, Bergoglio cambiará las cosas si no lo matan antes. Ratzinger se ha retirado por miedo. Las declaraciones de este jesuita son, en fin, realmente sorprendentes. Porque cuando le preguntan por qué virtudes destacaría del nuevo pontífice, él dice, yo creo que miente menos que otros. Dice eso literalmente. Dice, es más sincero que otros, gracias a ser menos partidario de los rituales y más llano. Pero además hace otro comentario sobre el estado de las cosas actualmente dentro del Vaticano y dice algo tan sorprendente como que la corrupción económica que hay en los partidos políticos se queda en nada comparada con la que sigue habiendo en el Vaticano. Hay que conocer más datos, en concreto, por ejemplo, de ese mensaje. Porque estamos en otro tiempo, en otra nueva era. Grandes popes incluso del periodismo y de los medios de comunicación lo decían hace unos días. Es un cambio de era lo que viene ahora mismo. La información ya corre de forma diferente. El análisis de la propia información ya es diferente. La capacidad de interactuar, por supuesto, también es exponencialmente distinta. ¿Qué hay que saber sobre ese Twitter en estos momentos de la noche? Ese Twitter que ha sido el mensaje seguramente más leído. Es decir, si alguien utiliza la portada de un periódico, no tiene la influencia de un mensaje en una cuenta, entre comillas, anónima. Es la gloria, también habrá miserias evidentemente, pero la gloria del sistema. Alguien, que es una persona cualquiera, le ocurre algo en su casa. Esa vivencia de un sueño premonitorio se convierte en un sueño compartido por miles de millones de personas. Es un poco milagroso, también. Y lo estamos viviendo. Y es digno de análisis, como digo. ¿Qué más hay que saber? Javier Pérez Campos, compañero. Buenas noches. Hola, Iker. Buenas noches. De este mensaje en concreto, de estas 140 letras que tanto revuelan causado. Pues mira, este mensaje, por ejemplo, lo que más llamaba la atención es esa cantidad de retuits que había alcanzado, que de alguna forma es el reflejo perfecto del impacto que ese mensaje tiene en la red, ¿no? Solo el día después de aparecer en Twitter este mensaje, tenía tres retuits. Es decir, pasó absolutamente desapercibido. Sin embargo, empieza a adquirir esa viralidad cuando de repente surge el nombre de Francisco I por vez primera, valga la redundancia, y alguien retuitea ese mensaje. Esto es alucinante, es un poco de novela si lo pensáis, porque claro, ese mensaje estaba ahí en el limbo de lo digital con miles de millones de mensajes flotando. No tiene ningún sentido hasta que el Papa se pone como nombre Francisco I. Y es a raíz de ese momento justo cuando este tuit, bueno, pues llega a alcanzar más de 60.000 retuits, ¿no? Como decías, llega a ser el tercer tuit con más retuits a lo largo de la historia de Twitter, de la corta historia de Twitter. El primero es del cantante Justin Bieber y el segundo de un jugador de fútbol americano que, bueno, pues había hecho unas declaraciones también impactantes. Es decir, que es el tuit más retuiteado de la historia de Twitter en lengua española. Claro, en castellano. Y, por supuesto, también de personas anónimas, porque son personas que no pertenecían al mundo de la televisión. No son celebridades, claro. Y, en este caso, además, estas personas, cuando yo hablaba con ellos ayer, decían que estaban un poco sobrepasadas por esta experiencia, habían recibido llamadas, mensajes de todas partes del mundo. Incluso me decían que recibían tuits pidiéndoles, por ejemplo, el número de la Bonoloto para conocer los resultados del partido de fútbol, no en tono jocoso, sino creyendo que realmente podían tener acceso a esa información. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Tú qué sabes en estudio de publicidad? Enseguida, y esto yo no sé si es una especie como de autodefensa del sistema o no, surge la historia de un mensaje profético. Luego veremos, a mí me ha parecido interesante saber si en este tronco general de Twitter ha habido más profecías de otros temas. Porque antes de Twitter sí que ha habido profecías que se han cumplido, sueños de este tipo que luego se han marcado en la realidad. Pero de inmediato, a las pocas horas de que esto ocupe todas las luces informativas, surge la teoría conspiranoica o la teoría publicitaria, y hay personas que dicen, hombre, claro, como hacían publicidad, seguro que es que ellos han inventado este mensaje, han hecho todos los, digamos, o han utilizado los resortes a su alcance para generar este falso tuit. Muchas personas no se lo podían creer con esta precisión en lo de Francisco I, Francisco debería ser, no Francisco I, pero bueno, Francisco I. También ha corrido por los foros y por los lugares donde tú te mueves, Santi, la teoría de que podía haber sido un engaño. Yo no sé qué opinión tenéis, si esto se puede hacer realmente, si esto sería la primera vez en este sistema de Twitter que se genera. Pues la verdad es que sí, ha habido gente suspicaz que ha dudado, sobre todo supongo que movidos no tanto desde la suspicacia publicitaria, sino desde la suspicacia racionalista, es decir, darle una explicación posible a un hecho aparentemente inexplicable. Pero lo cierto es que yo personalmente creo que no es posible, o al menos que no es fácil y de ello habría que hablar con los expertos en seguridad del sistema de Twitter, puesto que habría que alterar la fecha de un tuit, lo cual habría que tener acceso directo al sistema de Twitter, con lo cual no lo veo plausible. De todas formas, también habría que preguntarse un fraude para qué, ¿quién se beneficia? Probablemente esta pareja haya visto más que beneficio, haya visto bastante perjudicada su vida cotidiana. En Internet sí que han empezado a circular ciertos tutoriales en los que supuestamente te enseñan a manipular un tuit y hacer creer que, bueno, puedes modificarle la fecha, el mensaje, el nombre de la persona que lo envía, todo lo que tú quieras. Lo que ocurre, y eso es algo que no te cuentan, es que ese tuit tú puedes manipularlo para cambiar esa información dentro de tu propio ordenador, para que de esa forma, si tú haces un pantallazo, por ejemplo, puedas colgar lo que tú quieras y enviarlo desde tu propio ordenador. Lo que eso no permite es que tú alteres la información del propio sistema de Twitter para que cualquier persona, desde cualquier ordenador, pueda ver esa información manipulada. Es una coincidencia, es una casualidad, seguramente, racionalmente sí. Ahora, vaya casualidad. Y nos hemos preguntado, al margen del asunto del Papa, que evidentemente es la primera noticia o la cabecera de esta noche, ¿ha habido más? Ha habido más, y ha habido más vinculados precisamente al Papa, porque esta historia no ha terminado todavía de contarse. Mira, hay un periodista y sacerdote, que, en fin, es ya conocido, ha aparecido en muchos medios de comunicación en estos últimos años, que es Javier Alonso, que ha estado destinado y cubriendo la información de la cumbre para encontrar Papa del Cónclave en Roma, que es Javier Alonso, bueno, que es este chico, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa. Este hombre ha mandado muchos tuits desde Roma, haciendo un poco la crónica social del momento, haciendo fotografías y enviándolas, ha aparecido en pantalla con Paloma Gómez Borrero, haciendo toda la crónica, en fin, de una manera muy detallada. Y el día 11 de marzo, es decir, dos días antes de la elección del Papa, a las 12 y 18 de la mañana, envía una fotografía que él toma al final de la vía de la conciliación, justo con la cúpula de San Pedro detrás, con los taxis pasando por delante de la cúpula de San Pedro, y un señor, con una pancarta levantada, que dice, Francisco I, Papa. Claro, esto es dos días antes. Y él, en tono jocoso, Javier Alonso dice, hay gente de la que desconocemos sus favoritos. Lo envía como una gracia. Claro, evidentemente, no es una premonición de Javier Alonso, pero, ¿quién es ese señor que levanta una pancarta delante de la plaza de San Pedro? ¿Y no saben quién es? Diciendo Francisco I, Papa, 48 horas antes de que se elija a Bergoglio como nuevo pontífice. Claro, los que siguen las teorías del inconsciente colectivo, de la red global, ¿os acordáis? Hemos hablado, parece prehistoria ya, del proyecto Conciencia Global. Cómo el planeta siente determinados acontecimientos gravísimos, 11S, 11M, tsunami, imagino que yendo más atrás, pues claro, guerras, accidentes de Chernóbil, si el inconsciente de las personas puede detectar a nivel global todo eso. Claro, ahora Twitter es una caja de muestras, tendría que haber, yo creo, que muchas más profecías, pero está ocurriendo y están surgiendo datos curiosísimos, ¿no? Bueno, datos que en un momento determinado han llegado incluso a hacer dudar sobre el hermetismo del cónclave. Porque claro, evidentemente, que 48 horas antes se esté hablando del nombre del futuro pontífice, aunque sea en estos pequeños destellos, ha levantado algunas suspicacias. Pero el colmo de los colmos en toda esta situación ha tenido lugar en Argentina. Porque allí un ingeniero porteño, Víctor Chequer, de repente registra el lunes, ese mismo día del Twitter de Francisco I, Papa, delante de la Plaza de San Pedro, él registra en el registro de dominios de Internet dos dominios, que son francisco y latina, es decir, franciscoprimero.com.ar y franciscoprimero.com.ar Cuando, si no me equivoco, en las quinielas de todo el asunto papal, lo de Francisco ha sido una gran sorpresa general. No era un nombre que se tenía así entre los nombres más habituales que podían formar parte, ¿no? del hombre que se sentase en el trono de San Pedro. Y, sin embargo, ha habido estos movimientos curiosos que pueden detectar o pueden indicar una serie de conspiraciones o de filtración o fuga de algún tipo de información, o no, o entrar directamente en el ámbito de lo misterioso. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. El caso de Víctor Chequer, de este ingeniero, es bastante significativo porque, evidentemente, la prensa argentina se ha echado sobre él inmediatamente para ver de dónde había sacado la información. Claro, porque se ha metido 125 nombres y los ha registrado, por si acaso, pero solo Francisco. No, 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 no. Registró 10 nombres, 10 nombres. Y entre esos 10, estos dos que te he dicho. Ah, 10 más. Sí, Francisco I y Francisco I son los nombres que él registró junto con 8 nombres más. Lo curioso es la motivación, ¿no?, del ingeniero Chequer porque él decía que había leído en Internet cuando se celebra el cónclave de 2005 que alguien registró el dominio de Benedicto XVI y después lo vendió por 20.000 dólares a una empresa que hace páginas porno en Internet. Y entonces él buscaba un rendimiento económico a esta historia. Pero, claro, lo del Francisco I tiene su dificultad. Que es en Argentina. Claro, porque es en Argentina, efectivamente. Es decir, estamos hablando del lugar de origen del pontífice donde registra el .com.ar. Vamos a saber más cosas interesantes, evidentemente, desde el punto de vista de la conspiración. Se han publicado fotos muy polémicas, ha habido todo tipo de historias concretas en torno a la figura del Papa y yo creo que nuestra audiencia, la que sigue Milenio III, quiere saber, ¿no?, qué puede haber de realidad separar paja y grano de todo esto que está pasando porque el nivel del caudal informativo es tal que uno ya no se entera que es también una norma de la nueva sociedad. No se entera de nada de la cantidad de sobreinformación. Si os parece, porque se han dicho muchas cosas, brevísimamente, vamos a escuchar a los más expertos en el ámbito de lo papal, auténticos vaticanólogos que podríamos comentar también si se han equivocado esterepitosamente. Tanto los que hablaban de cómo iba a ser el nuevo Papa como los que hablaban de las profecías. Aquí hemos comentado en más de una ocasión. Pero claro, hablar de Vic Fratini, de Paloma Omedborrero, del sacerdote López Saez que ha hecho dos libros sobre la muerte de Juan Pablo I y que compara este Papa con un nuevo Juan Pablo I. Quiero saber por qué. Vamos a escucharles y Enrique Vicente también, evidentemente, un experto en todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo global. ¿Qué piensan de este hombre que ya es noticia? Y seguramente, si decían que Juan Pablo II era el Papa de la CNN, este hombre es el Papa de Facebook y de Twitter, evidentemente. ¿Qué opinan de él? Es sorprendente, lo vais a escuchar. Primero una sorpresa, que duda cabe. Luego, si me pides analizar los hechos que se han visto hasta ahora del Papa, del nuevo Papa, pues yo te diría que yo creo que estamos cerca de tener un Papa parecido a Juan Pablo I. Primero porque el primer signo es cuando él sale a la plaza al balcón de San Pedro y da el primer mensaje. La verdad es que a todos nos ha sorprendido mucho la reverencia que hace, cómo se agacha ante los creyentes, que eso no lo ha hecho ningún Papa jamás en el Urbi et Orbi. Me temía que más o menos la jugada de ajedrez estuviera de alguna forma preparada y ciertamente ha sido una sorpresa y yo espero, espero que el nombre de Francisco, que supone una novedad en la iglesia, suponga, que suponga una especie de reconciliación eclesial. Después de 35 años, a mi modo de ver, ha sido de una clara involución eclesial. La elección del nuevo Papa ha sido una sorpresa para todos. Yo estaba convencida casi que sería la fumata blanca el miércoles por la tarde y ahí no me equivoqué, pero la verdad es que no pensaba en ningún momento que fuera el Papa nuevo, el arzobispo, el arzobispo de Buenos Aires. Pero lo que estaba segura es que tenía que ser un San Francisco de Asís del siglo XXI y lo he dicho en todos los sitios, digo, es lo que necesitaría la iglesia. Y cuando me he encontrado con que además ha elegido como nombre Francisco, pensando en un mundo en guerras y en enfrentamientos, que era un hombre de paz, también Francisco, y un hombre que cuidaba de la naturaleza, de lo creado, y no tuvo dudas en llamarse Francisco. La elección de este Papa ha sido algo tan inesperado como providencial. Lo puedo decir tanto por mí como por mucha gente a la que esa elección nos ha producido una alegría inmensa, como un brote de esperanza en ese momento. Pero además ha estado rodeada por multitud de signos, empezando porque su moto o la leyenda que figura bajo su escudo de armas elegido por él como cardenal en 2001 dice miserando adque eligendo. Lo que viene a significar fue visto pobre, humilde o con misericordia y fue elegido. se habla mucho del 13 también Santi simplemente poniendo elementos sobre la mesa y que cada uno opine y nos haga saber su opinión desde luego a través de las vías de contacto. Sabemos que hay un secreto que lleva el Papa más mediático que ha habido sin duda en el siglo XX que era Juan Pablo II un secreto del que hemos contado aquí retazos en ocasiones el día 13 de mayo de 1917 hay una serie de apariciones extrañísimas en Fátima que han generado mucha quebradura de cabeza en la iglesia. El 13 de octubre de ese mismo año se produce la mítica danza del sol ante 70.000 personas en un acto que la iglesia considera realmente sobrenatural. El 13 de mayo de 1981 aliasca que nadie sabe todavía exactamente qué hizo y por qué y quién le mandaba hay muchas teorías abiertas todavía intenta matar al representante de Dios en la plaza de San Pedro para los cristianos. Bien el 13 de mayo de 1982 un año después de ese acontecimiento de que se acaba con la vida del Papa y en Fátima Fernández Crón exaltado intenta y llega a puñalar según los últimos informes al Papa. El 13 se repite constantemente pensábamos que era una cosa que tenía que ver solamente con Juan Pablo II pero Santi me comentas que se está comentando mucho igual que redundancia el asunto del 13 en torno a este nuevo Papa yo me sorprendo es la velocidad de la información la cantidad de cosas que se ha blandado de nombre que llevan y una semana entre nosotros de alguna forma. Pues la vida del Papa Francisco parece que también ha estado dominada por el número 13 de hecho fue ordenado sacerdote un 13 de diciembre y fue electo Papa el día 13 del mes 3 de 2013 que sumadas todas las cifras también recogerle su equipaje a la pensión fue él personalmente a la pensión al día siguiente a recoger y a pagar de su bolsillo el importe de la pensión cuando fue después de eso le cobrarían la pensión esa es la pregunta el hombre supongo que le insistiría estuvo redaños no sé vivió factura le cobraron acto seguido fue a orar como esta adición a la basílica de Santa María la Mayore y allí se encontró de cara con el cardenal Bernard Law un cardenal que ha sido acusado de encubrir cientos de casos de pederastia de sacerdotes y automáticamente le rehuyó y con gesto agrio dijo a sus acompañantes no quiero que este hombre siga frecuentando esta basílica o sea gestos signos muy duros trascendencia importante para quien los lee el nombre es importantísimo es decir ya y de hecho ya he hecho declaraciones a este respecto efectivamente lo hace por San Francisco de Asís y su propósito el mensaje que quiere transmitir al mundo eligiendo este nombre es que quiere una iglesia pobre para los pobres y es un jesuita eso dicho en voz de un miembro de la compañía de Jesús deberían algunos echarse a temblar ¿por qué se relacionaba en cierto momento? yo os pregunto como ignorante absoluto en esto el Papa Negro famoso Papa Negro algunas profecías y demás todo muy nebuloso con el tema de los jesuitas bueno la denominación de Papa Negro es la del general de los jesuitas que supongo que sus enemigos le llamaban así de una forma despectiva porque el atuendo era el de una sotana sencilla completamente negra el Papa Francisco no era general de los jesuitas era el prefecto de la compañía de Jesús en Argentina pero hay un tenía a alguien por encima evidentemente ya no pero desde luego la profecía la profecía del Papa Negro realmente no sé de dónde sale se le ha atribuido a Nostradamus pero yo por más que revuelto en las cuartetas de Nostradamus no he encontrado nada parecido a día de hoy no lo identificamos no nos identificamos es un mito que como una rémora se ha acoplado ya a las leyendas modernas sí porque la única pista que podría encontrarse en lo de Nostradamus pero es muy 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 forzado es en la centuria 10 cuarteta 91 un texto que es bastante ambiguo que dice clero romano el año 1609 en la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno pero claro ahí no se habla de Papa Negro se habla de compañía de un gris y negro podía ser la mezcla de las órdenes franciscana y jesuita pero todo esto es muy muy forzado realmente no existe tal profecía del Papa Negro pero los medios de comunicación la han estado repiqueteando una y otra vez es más si os acordáis en los días previos al cónclave se hablaba de los cardenales venidos de África como los posibles candidatos exacto al Papa Negro pero todo esto carece de consistencia una vez más los vaticanólogos los expertos escriben libros de esto se han equivocado todos no han visto entre los papables a este hombre y segundo los que han creído fielmente en las profecías aparentemente para concluir ya este bloque se han equivocado ¿qué opináis? Verdoglio estaba en cierto momento descalificado como papable porque hay una tradición no escrita que dice que el segundo Verdoglio quedó digamos de finalista en la elección de Benedicto XVI que digamos que el que ha quedado como segunda opción en un conclave anterior nunca sale entonces yo creo que por eso los vaticanólogos lo retiraron prematuramente el conclave las teorías que más circulan entre los expertos es que fue corto y que básicamente no querían dar la imagen de una iglesia dividida precisamente por eso cuando vieron que no conseguían ponerse de acuerdo las dos facciones enfrentadas dijeron la tercera opción nos pone un candidato de consenso y fue el Papa Francisco hay una cosa importante Javier cuando uno va a los elementos fundacionales de muchas cosas y muchos nombres que empleamos muchas cuestiones que tienen que ver con la iglesia o cualquier religión se da cuenta que de pronto aparece el misterio el misterio está en los hechos fundacionales de casi todo Francisco San Francisco de Asís Francisco I o sea un nombre que vamos a tener constantemente como uno de los actores importantes del mundo que viene bien habría que preguntarse que fuerza simbólica que hay detrás de ese nombre porque lo que no nos puede caber duda es que ese nombre no es al azar hola voy a coger un nombre porque no 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 es un nombre muy bien pensado en una mente que va a ser importante en un mundo en cambio constante si vamos que lo ha hecho Javier Sierra profundizando en ese nombre y en su historia llegamos a un hombre y a un encuentro con el misterio así es estamos hablando de la historia evidentemente de Francisco de Asís de San Francisco de Asís y sobre todo del momento en el que Francisco de Asís es seguidor el nuevo papa curiosamente en una época en que se ha hablado mucho de los cuervos del Vaticano los seguidores del Salonezo de Almagro son los cuervos así que tenemos ya a un cuervo en la sede en la sede pontificia pues su número de socio ha coincidido con el número premiado de la lotería de Buenos Aires ha sido una coincidencia maravillosa pero cuidado del número premiado en la mañana en la que es elegido Bergoglio es brutal o sea si tú lanzas los dados de una combinatoria en España ya esos números más los números que tienen que ver con el 2013 con el momento con la vida del papa etc ya se están agotando en las administraciones de lotería es decir digamos que la gente ha habido una fiebre justo por esta coincidencia y ya te digo no es solo en Argentina sino también aquí en España ese número ya está solicitadísimo hubo un acontecimiento yo lo adivinaba ya o lo lanzaba ya a las ondas de la radio anterior como se nos borra de la mente cierto contenido en ocasiones ha pasado mucho tiempo han pasado ni más ni menos que 12 años casi pero en la fecha en la que cambió el mundo también hubo una coincidencia de este tipo si es una historia que originó unos pocos titulares menores en la prensa incluso en la prensa española llegó a recogerse pero que no deja de provocar cierto estupor cuando se revisa la hemeroteca con la distancia me refiero a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas lo que ocurrió fue que no aquel día sino al año siguiente en la efeméride el 11 de septiembre de 2002 exactamente ese día la lotería de Nueva York la loto de Nueva York hizo su sorteo como todos los días y aquel día la cifra fue 9-1-1 septiembre 11 septiembre 11 cosas que sin duda nos dejan con los ojos como platos porque ocurren de vez en cuando significarán algo que no podemos ya leer que no tenemos herramientas para poder comprender ¿qué opinará nuestro público? porque también hay una viñeta que sí que se ha reproducido y una fotografía incluso se ha relacionado a este nuevo papa tenemos nuevo papa en este mundo que contamos a través de Melina 3 con lo peor de la dictadura argentina con desapariciones y aunque sea luego con una frase santi intentamos resolver que de verdad y que no porque lo que está pasando ahora es que se lanzan las cosas quedan en el limbo de lo perdido que diría aquel pero siguen vivas nadie las descarta o realmente las resuelve Fermín Agusti compañero buenas noches vamos a ver primera andanada si te parece de mensajes porque imagino que el papa genera todo tipo de reacciones me decía Guillermo León que en el facebook de nave del misterio había tenido por vez primera auténticos problemas la gente nuestra gente es súper educada siempre es además yo creo que es algo que desde que nace internet el milenario milenario no es sólo el seguidor de este programa o de estos programas yo creo que es una forma de ser también y entre esas maneras o códigos está el respeto absoluto a los demás y el comportamiento en lugares con personas todo evidente no tengo por qué repetirlo porque además nos sentimos orgullosos pero resulta que me contaba Guillermo que cuando sale el papa la mente colectiva está hablando y nunca ha tenido que borrar tantos insultos tantas cosas negativas es como si hubiera una densidad concentrada en muchas personas o una tensión o haya un descrédito de la iglesia brutal en este momento en que todas las instituciones están puestas en tela de juicio y nadie cree en nada que sea institución bueno pues es otro dato sorprendente tener en cuenta las personas son respetuosas pero con el tema del papa había digamos pitos y palmas como dirían en los cuchos taurinos vamos con mensajes Fermín hay mucho debate en las redes sociales acerca de la profecía del nuevo papa y sobre todo acerca de ese tweet que mandaba este chico Antonio Rubio 94 dice pienso que sería demasiada casualidad ese sueño pero como dice la gente los sueños se hacen realidad José Luis Vergara entre cuantos ríos está la ciudad de Buenos Aires profecía de muerte de un papa en una ciudad entre dos ríos profecía de muerte de un papa en una ciudad entre dos ríos en este caso hombre hay unos ríos importantes en Buenos Aires está el río de la plata que es el principal de Buenos Aires pero no sé exactamente a qué se refiere esta profecía porque hay una cuarteta de Nostradamus ahí sí que hablaba con ríos sí con ríos efectivamente esto siempre se ha se ha mencionado incluso se aplicó en una visita si no recuerdo mal que hizo Juan Pablo II a León y en aquel momento surgió la posibilidad de que pudiera ser objeto de un atentado incluso a raíz de la cuarteta de Nostradamus las medidas de seguridad que controlaron aquella visita del papa a Francia se duplicaron seguimos con más mensajes Manuel Fuello dice pide una iglesia pobre para los pobres ¿puede un solo hombre cambiar la iglesia? Natividad Crespo dice a ver este papa estuvo a punto de ser elegido ya en 2005 finalmente se retiró y se eligió a Benedicto con lo cual tan sorpresa no me parece a mí Antonio Díaz profecías dice aparte en los tiempos que corre más que nunca muchas personas necesitan de una iglesia diferente y mucho más solidaria miles de personas necesitan este cambio Miguel Ángel dice la clave está en que la iglesia sabía que Jorge Mario Bergoglio elegiría el nombre de Francisco alguien de su confianza puede ser y bueno están llegando muchos mensajes sobre todo hablando del debate ¿alguien piensa que el mensaje Fermín así en global es falso o es verdadero en general ¿qué se dice? se duda mucho de que pueda ser falso pero con lo que hemos comentado de que existe un vídeo que lo puede hacer la gente está empezando a dudar pero la mayoría de las personas piensan que es imposible manipular Twitter claro esto es muy curioso porque ya nunca sabremos si se puede manipular o no a mi me parece muy difícil porque tendríamos seguro pienso yo no conozco a estos chicos ni mucho menos pero seguramente otros en otros lugares del mundo habrían empleado esto para autocatalogarse como profetas si es tan sencillo pues no sé poner un resultado de lo que sea o hacer cualquier cuestión que se pueda dejar grabada o modificada y tendríamos algo evidente imagínate la cantidad de gente que vive de sus presuntas dotes proféticas el chollo que hubiesen encontrado aquí para proclamarse como genuinos videntes a lo mejor es que Alejandro y Yolanda que hacen tercero de publicidad en Madrid tienen 23 años son unos genios unos Bill Gates o unos Jobs en potencia y han ideado un sistema no sé porque aquí ya nadie se puede decir pero no parece pero lo que sí ocurre es que de inmediato cuando surge algo misterioso algo extraño también hay una contrarreplica es el sistema el propio meme del sistema el que organiza una teoría suplementaria o más racional o que quite el misterio por si acaso eso por si acaso para que haya personas que digan no no esto es imposible quizá ese chico de verdad tuvo un auténtico sueño premonitorio como hemos contado aquí en muchas ocasiones sueños de momentos importantes o una pura casualidad ocurrió el mismo día de la renuncia que es un acto que sí que le da ese plus de acontecimiento ultra especial es decir no es ni siquiera la elección de un nuevo papá sino que es la renuncia de un papá eso ya es una carpeta aparte en la historia no es el nombre de Francisco I lo que llama la atención a la novia de este chico para poner ese tuit no es eso es que aquello ocurre a las 4 de la mañana y horas más tarde salta la noticia de que Benedicto XVI ha renunciado es eso lo que les hace poner ese tuit sin imaginarse que el alcance del mensaje sería mucho más prolongado mira Iker hay una historia que podría ser equiparable perfectamente a esto que está ocurriendo con Twitter pero que ocurrió hace 30 años hace 30 años no estaban estos sistemas informáticos pero había otros sistemas para poder catalogar y llevar a cabo este tipo de profecías y también el impacto en el accidente de los rodeos y el titular decía 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla el peor desastre aéreo de la historia y con este acontecimiento yo recuerdo claro el hecho de los rodeos todo lo que se habló se habló incluso de apariciones posteriores en fin hay un sinfín de investigadores sobre este terrible acontecimiento este apocalipsis sufrido ahí en un aeropuerto que era complicado pero también hubo mucha polémica de inmediato hubo un sinfín de escépticos de personas esto es curioso como aprendizaje yo no sé en qué quedó todo esto sinceramente no lo sé pero sé que en cuanto hubo una prueba entre comillas de este nivel de inmediato se publicaron cosas a la contra claro tenían la verdad o no esas cosas a la contra en un principio fue Bill Vick el director de relaciones públicas de la universidad de Drake el que hizo pública esta información aparecía como digo en la gaceta del norte el 1 de abril de 1977 se publicaba como una noticia absolutamente sorprendente pero años después este hombre Bill Vick aseguraba que Liffried el francés que había pronosticado aparentemente ese titular podría haber llevado a cabo algún truco que desconocían las causas o la forma en la que lo había llevado a cabo pero efectivamente eran incapaces de creer que esto pudiera haber tenido lugar y de hecho se pone en duda hasta tal punto que llevan a este hombre a este francés al show de Larry King para intentar repetir el experimento falsificándolo es decir intentando falsear el experimento y en ningún momento lo consiguen es incapaz de repetir esa prueba parece ser que si bien realmente había un truco de fondo no quiso mostrarlo desde luego en Twitter no hemos encontrado profecías de este nivel si hemos encontrado en la prensa relación entre el Papa y la dictadura argentina en un flash Santi ¿se puede contar que hay de verdad y que no? pues vamos a ver lo que hay de verdad es que efectivamente en 2010 el cardenal Verdoglio se ha llamado a declarar por un juez argentino en relación al secuestro de dos curas jesuitas Francisco Hálix y Orlando Llorio que fueron secuestrados por la dictadura durante cinco meses ellos tenían la impresión y ahí es toda la razón de esa declaración ellos tenían la impresión de que les había delatado el cardenal Verdoglio que antes les había reconvenido como su superior en los jesuitas por las actividades políticas que estaban llevando a cabo y ahí está todo a raíz de esa noticia se ha levantado un tumulto mediático sobre si el nuevo Papa colaboró con la dictadura argentina se ha llegado incluso a maniobras muy rastreras una de ellas es una fotografía en la que presuntamente Verdoglio le está dando la comunión al dictador a Videla esa fotografía ya se ha comprobado que no es él de hecho se ha identificado a la persona es un sacerdote ya fallecido Carlos Verón de Estrada que daba la casualidad de que tenía unas gafas muy parecidas y que visto desde un ángulo trasero se parecía a la imagen se ha elegido esa foto se parecía a la imagen actual del Papa porque hay que recordar que en la foto en que fue tomada o sea la época en que fue tomada esa fotografía el Papa lógicamente sería mucho más joven y no tendría ese aspecto la polémica ha sido enorme ha tenido que salir a la palestra un personaje tan poco sospechoso de simpatizar con la dictadura argentina como el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel para decir que Verdoglio no había tenido absolutamente nada que ver con estos asuntos pero aún así la cosa está muy encendida sobre todo y aquí entera la política porque es público y notorio que el nuevo Papa tuvo en su día sonoros encontronazos con el matrimonio Kirchner tanto con el fallecido presidente como con Cristina Fernández y los seguidores del kirchnerismo pues digamos que están un poco amigos de este nuevo Papa hasta el punto de que Argentina esto es curioso es uno de los pocos países que no pudo seguir en directo en televisión la elección del nuevo Papa es decir la programación estaba en otra cosa en ese momento en el parlamento argentino había un había un homenaje a Hugo Chávez parte del parlamento la oposición pidió por favor que en vista de que bueno que el nuevo Papa de Argentina etcétera etcétera hacer un receso para bueno por lo menos enterarse de la noticia y poner la televisión un rato el presidente de la mesa dijo que para nada que en absoluto y la ceremonia siguió adelante con lo cual vemos que digamos las afinidades entre el gobierno actual de Argentina y el nuevo Papa no son las relaciones no son precisamente cálidas para que veamos los gestos de este nuevo Papa los que está dando al menos en estas primeras horas de pontificado hasta donde llegan hay una noticia de última hora que dice que el Papa va a recibir en su primera audiencia a un jefe de Estado a Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano cuando Cristina Fernández de Kirchner mientras él era cardenal en Buenos Aires en fin rechazó audiencias con él en más de 20 ocasiones esta es la balanza de la situación y la actitud de este Papa que recibe a su mayor enemiga el primer día que va a plantar cara ante los jefes de Estado del Mundo de hecho se dice que va a ser probablemente más que una audiencia al uso que probablemente hasta esmuercen juntos es decir gestos y símbolos que entran dentro del mundo de lo Vaticano que hemos seguido como es nuestra obligación con todo el detalle e intentando también deshojar la margarita del misterio le voy a pedir a Noel Calero nuestro compañero que busque una sintonía muy especial que es Rendezvous de Jean-Michel Yard porque siempre me ha conectado a mí con un fenómeno muy concreto que tiene que ver con el espacio y también con el ser humano con el hombre porque el titular decía algo de efectivamente el LHC ese maquinario prodigioso del hombre para intentar descifrar los misterios profundos de la materia como el bosón de Higgs podía tener algún tipo de problema y se habló durante un tiempo de agujeros negros muchos sonrieron se hizo un estudio y se dijo que bajo ningún concepto generar una especie de micro agujero negro sería algo catastrófico sería algo muy peligroso ahora parece que la cosa ha cambiado la noticia saltaba esta semana y este programa ya sabéis que tiene un compromiso con lo que ocurre durante la semana es posible es muy de Dan Brown agujeros negros colisionador de ladrones el mundo en peligro posible fin del mundo el hombre contra Dios decían algunos es decir el hombre haciendo cosas imposibles para su propia naturaleza erigiéndose en rey del mundo y generando el propio caos el caos a través del conocimiento científico le hemos preguntado a nuestro compañero José Manuel Nieves director de ciencia de ABC a ver que opina él y ahora por supuesto escucharemos con mucha atención a nuestros amigos y después viajaremos a la España del misterio porque un hallazgo sobrecogedor nos espera esta noche es de hallazgos hay de diferentes tipos lo vais a comprobar pero José Manuel Nieves que opina él del último cálculo que habla de peligro dentro del colisionador de hadrones LHC nos acordamos todos de la polémica que hubo hace unos años antes de que se pusiera en marcha el LHC el gran colisionador de hadrones y la polémica era que según algunas leyes de la física al hacer colisiones a la velocidad de la luz entre partículas que se liberarían energías no vistas en la tierra desde los tiempos del Big Bang pues una de las consecuencias podría ser la formación de un agujero negro entonces eran microscópicos pero agujeros negros al fin y algunos pensaban que esos agujeros negros podrían ser peligrosos para la tierra ¿qué pasa? el LHC se ha puesto en marcha se han hecho miles de millones de colisiones y no ha ocurrido nada porque la verdad es que no ha ocurrido nada y eso se ha olvidado sin embargo en el campo de la física teórica los físicos han seguido estudiando esta posibilidad y han seguido explorando la posibilidad de que sí efectivamente surjan microagujeros negros y en ese sentido se acaba de publicar en el Physical Review Letters que es una importante revista de física teórica el estudio de dos investigadores de la Universidad de Princeton que han descubierto que en determinadas condiciones efectivamente esas colisiones de partículas pueden provocar miniagujeros negros con esta música de Jean-Michel Yard el maestro estamos casi dentro de ese lugar donde parece que nace la fuerza la energía primigenia de la cual está compuesta el universo ni más ni menos hubo ya una polémica que se tildó casi de friki como se hace a veces con todo lo que no se conoce de estúpida de gente que decía porque imagino que algunos ya llegaron a límites difíciles de asumir por la lógica pero había muchos científicos en un principio que hablaban del peligro que esto podía tener es curioso que años después llegue este informe Santi si dos de ellos de hecho uno de ellos español Luis Sancho el otro Walter Wagner pusieron una demanda ante un tribunal estadounidense para requerir que se paralizase la puesta en marcha del LHC porque existía este peligro fíjate que se levantó tanta alarma que los responsables del CERN tomaron una iniciativa curiosa que es que compraron un rebaño de vacas y dirás ¿qué tendrán que ver las vacas en todo esto? pues compraron una gran cantidad de reses para colocarlas en los pastos que hay sobre el túnel y para que la gente viera que no les sucedía absolutamente nada que aquello no emanaba ningún tipo de radiación perjudicial que el ganado estaba completamente bien y que bueno si los animales estaban bien pues aquello no podía ser peligroso Santi hemos pasado de la religión a la ciencia y la ciencia también tiene sus símbolos hay que reconocerlo bueno en el Fermilab hicieron lo mismo en su día solo que esta vez eran búfalos y también existe en el acelerador que hay allí pues también para dar a conocer o para dar a entender que aquello es completamente inocuo un rebaño de búfalos que están allí pastando sin otra obligación y sin otro propósito más que tranquilizar a la gente pero efectivamente esa polémica a raíz de esta demanda se extendió por todo el mundo hubo otras hubo otras muy curiosas ¿os acordáis cuando empezó a haber esos problemas entre las miguitas de pan que una vez impidieron que se arrancase el reactor los fallos etcétera etcétera que salieron dos personajes dos científicos Nielsen y Minomilla se llamaban que decían que aquello era ni más ni menos que la corriente del tiempo que estaba intentando evitar a toda costa que o la mano de Dios quien sabe que las cosas antinaturales que se iban a producir en ese aparato sucedieran y que por tanto había una fuerza que probablemente fuera una fuerza natural que estaba actuando en contra del arranque de la inauguración de este aparato eso es casi superstición ¿no? es decir no salen las cosas bueno esta gente estamos hablando de dos científicos su argumentación que salió publicada en diversas publicaciones la argumentaban con kilómetros de ecuaciones en las cuales demostraban que existía algún tipo de ley entrópica o anentrópica llámalo como quieras que se oponía a ello que nos defendía de la antinatura es decir que serían fórmulas que servirían para justificar el fenómeno de los gafes entonces por ejemplo bueno lo de los gafes algún día hablaremos de ello a lo mejor no Santi no no tiene otro nombre si te vas a Las Vegas pero mira pero mira que eres mira que me insistes con este tema que no que no que no que sea nada de gafes los enfriadores no lo dejo ahí me lo dice cada año y yo le digo que no no tendemos a la suerte Santiago que bastante estamos resistiendo y bastante suerte tenemos todos nosotros bueno pues ya tenemos una prueba digno de Dan Brown Javi agujeros negros pero ahora los científicos dicen pero ojo muy pequeños bueno entonces ya nos quedamos tranquilos cuando aprendamos lo que es un agujero negro a nivel espacial o cuántico veremos que de tranquilos nada pero mientras dura el entente cordial pues se sigue ahí generando una serie de energías que evidentemente nos dan conocimiento sobre la materia y sobre el mundo que nos rodea pero que también lógicamente como uno intuye tiene su peligro el hombre esa criatura no solo ha llegado a tener conciencia de sí misma sino que hay que pensarlo en un lugar que existe está generando está llegando a la matriz del universo me parece increíble pero también evidentemente hay sus peligros y de esos peligros esto es cuestión ya de comunicación no se suele hablar sí además fíjate son dos temas el del papa y el del LHC que parecen muy separados el uno del otro y que no lo son tanto porque en ambos casos si te fijas tenemos un problema yo creo que de comunicación es decir por un lado los protagonistas de la historia los cardenales en el Vaticano no hablan no nos cuentan exacto no nos cuentan ellos lo que está pasando allí dentro y con el LHC la divulgación de este tipo de cosas se deja en manos de gente que no está dentro es decir que lo hace desde fuera y que pontifican diciendo no los microagujeros negros provocados por el acelerador son imposibles y tú te lo crees claro porque desde fuera es como el mecánico que te mira el motor y dices bueno pues será así así que tenemos aquí un grave problema de intermediarios a la hora de procesar toda esta información en la ciencia y en la religión 2 y 36 seguiremos atentamente bueno aquellos que alertaron del asunto de los agujeros negros desencaminados en su fantasía o no lo sé no iban porque hablaban de un fenómeno que resulta que luego con los kilómetros de ecuaciones va y sale y está pero vamos a viajar por España si os parece y ahora Javier y Santi escuchamos como toda la audiencia claro muy atentos la odisea vivida en un pequeño pueblo seguiremos con la investigación profundamente pero es que acabó de ocurrir ha pasado exactamente en diciembre del año pasado un hallazgo una vez más y una historia asombrosa Javier compañero en diciembre de este año finales de diciembre de 2012 principios de enero de 2013 tenía lugar la noticia que daba final a una historia que parecía imposible es decir el hallazgo que ha tenido lugar en ese mes de diciembre lo que ha hecho es aumentar la magnitud de una historia que parecía simplemente anecdótica como vamos a ir descubriendo ahora y que sin embargo adquiere ahora unas dimensiones inesperadas aquí tenemos una serie de escenas muchas veces las escenas están indicando algo y es un programa de símbolos evidentemente de lo digital a la religión de la religión a los confines de la ciencia que da el misterio puro y duro que sé que os gusta a nosotros también y en España sigue habiendo huecos para la sorpresa creemos que todo está mapeado y escaneado pero no sigue habiendo huecos para la sorpresa y la eterna relación entre fenómenos no muy bien explicados y la muerte la muerte desgraciada sobre todo bien hay una serie de diapositivas de vivencias de personas en un lugar empezamos por ahí Javier si este lugar de momento no podemos decir el nombre porque tenemos que verificar ciertos datos pero ocurre en una pedanía del condado de Treviño cerca de Burgos casi nada claro un lugar ya con misterio y la historia empieza hace 20 años hace 20 años Clara la persona con la que hemos hablado vive una escena un poco extraña poco habitual de la que no se tenía constancia en el pueblo y que se fue repitiendo en años sucesivos si quieres y quieres vamos a empezar escuchando a Clara contándonos un poco acerca de su hermana que tiene un papel muy importante en esta historia mi hermana mayor tenía una enfermedad de inmunodeficiencia que es muy rara se llama síndrome de Wistock-Caldrich estaba en peligro constante o sea era una enfermedad de deficiencia inmunológica muy fuerte si yo recuerdo desde pequeña pues Clara no entres a ver la candelita con las manos sucias cámbiate la ropa de la calle ella siempre tenía que estar en la cama la sacaba muy pocas veces mi hermana se pasó su corta vida en la cama postrada tenemos a esa hermana que se pasaba el día en la cama tenemos a Clara que en ese momento tenía nueve años cuando salía a jugar a la plaza del pueblo a la fuente del pueblo en la que se reunían todos los niños de esta ahora pequeña pedanía del condado de Treviño y vamos a escuchar como de repente Clara un día con esos nueve años de edad recibe una especie de mensaje muy extraño de su hermana que la dejó perpleja y que bueno parecía tener unas consecuencias que derivarían en meses posteriores en el pueblo teníamos una fuente y entonces allí pues siempre por las típicas guerras de agua y tal y un día llegué y me fui a ver a mi hermana y estuve allí con ella un rato y tal y le dije bueno pues me voy que he quedado con las chicas que vamos a la fuente y me dijo muy seria como decía ella todo no vayas a la fuente y le dije porque no y me dijo Clarita no vayas a la fuente que sé que hay muertos pero como sabes eso tú no vayas a la fuente que hay muertos escena que no es de película que ha pasado que ha ocurrido que se ha quedado grabada en la mente de esta persona como es normal a la cual agradecemos toda su ayuda y que tenga la valentía de contar de desclasificar los casos familiares donde hay tantas maravillas que rotundidad no vayas a la fuente que hay muertos y ahora en este momento de la historia hay que destacar que por supuesto no había cerca ningún cementerio no había ningún osario ni nada que en el pueblo pues se tuviera conocimiento de que por allí hubiera ningún tipo de enterramientos y por supuesto en un momento determinado Clara creía pues que esto se trataba de una especie de forma de su hermana de evitar que saliera a la calle para jugar y que se quedara en casa con ella pues para hacerle compañía lo que ocurre es que en ese momento ella no vuelve a decir absolutamente nada más su hermana no vuelve a tocar el tema pero años después cuando ya se había olvidado casi por completo de aquella historia que no había compartido con nadie parece que ocurre algo que vuelve a traerle esta historia a la memoria mi hermana murió tres años después o cuatro de eso y bueno yo tuve a mi hija y empezamos a ir al pueblo y tal a la niña le gustaba mucho los niños siguen jugando en esa fuente y hace dos o tres veranos viene a buscarme mi sobrina la hija de mi hermana pequeña y me dice tía que dice Candela que la vayas a buscar es que mi hija también se llama Candela y me dijo eso que dice Candela que la vayas a buscar que está muy asustada y le dije ¿por qué? que le ha pasado algo o se ha peleado con alguien no, no, no que la vayas a buscar que se quiere ir a casa es decir el miedo a ese lugar concreto se convierte en algo transgeneracional de alguna forma sí en algo transgeneracional y además no había ninguna forma de que la pequeña hubiera tenido información de lo que le había ocurrido a su madre tiempo atrás en ese punto concreto la niña estaba jugando también en esa fuente de la plaza del pueblo tenía unos seis años como decían nunca le habían contado a nadie esa historia porque nunca había salido del núcleo familiar más directo además se tomó como una especie de anécdota de algo anecdótico sin mayor importancia pero cuando su madre va a por la niña a la plaza del pueblo y se la encuentra completamente atemorizada es cuando vuelve a surgir la historia de los muertos en la fuente en la fuente del pueblo y le preguntó que le había pasado y entonces ahí fue cuando la niña le dijo es que papá es que he visto un fantasma en la fuente y mi marido le dijo ¿cómo vas a haber visto un fantasma? ¿por qué sabes que era un fantasma? porque tenía muchas heridas y porque no iba vestido como la gente normal ella solo sabía que era distinto y que le veía raro y que ella dedujo que estaba muerto y que no tenía que estar allí y además también porque nadie más lo veía la niña que está de forma puntual en ese lugar que conecta con ese lugar quizá con el genio del lugar como decía Jung observa a alguien que sabe que es diferente que está con heridas y que es extraño hay que ver ahora mismo los rostros de Santiago Camacho y de Javier Sierra nuestros compañeros que están enterándose del misterio en tiempo real como nos gusta aquí en Milenio 3 claro esto tiene esto lo convierte alguien en una película y decimos qué maravillosa película pero es mucho más que un film es la verdad la realidad que se ha vivido en una familia que del desenlace claro si esta niña como tenía 5 años apenas puede dar ninguna explicación mucho más pormenorizada de lo que había visto habla de heridas eso sí y de alguien diferente que califique como fantasma y que lo veía raro decía que lo veía raro que no lo veía como al resto de personas lo veía ella sola y además es un tipo de visión que le genera una angustia suficiente como para pedir marcharse de allí cuanto antes de hecho sus padres efectivamente la ventana asustada que deciden al final regresar a Madrid y esta historia se queda en eso se queda de nuevo en una especie de anécdota familiar que de alguna forma casualidad o no cuadraba a la perfección con lo que su hermana le había dicho años antes de ese punto concreto lo que ocurre es que en diciembre de 2012 como decíamos y por eso traemos esta noticia a la pura actualidad ocurre un descubrimiento del que nadie en el pueblo tenía constancia y que nadie por supuesto podía siquiera imaginar la sorpresa vino cuando en enero o diciembre de este año levantan la fuente del pueblo y encuentran una fosa que había huesos de la época medieval pero que principalmente eran cadáveres y se cree que por las cosas que se han encontrado los enseres la antigüedad de los huesos y tal se cree que es de la guerra carlista hallazgo diciembre hace dos meses sí diciembre de 2012 aparecen esos huesos esos pues restos de seres de bueno de miembros humanos que decían que pertenecían a la guerra carlista esas personas y de hecho en el pueblo se hablaba ya de una tradición entre la que los vecinos los propios vecinos se señalaban unos a otros porque los antepasados de este eran carlista o no lo eran así que había una especie de cruz entre los propios vecinos que se llegaban a reconocer unos a otros por esa serie de características bueno esos largos estigmas ocurren en muchas partes de España sea cual sea la batalla sea cual sea la procedencia esas diferencias por desgracia tan propias de un país tan cainita como es el nuestro pero claro una fuente 2012 unas obras de acondicionamiento una casualidad huesos que no se sabía que estaban debajo de un lugar como la fuente que ya de principio lo suena a uno como insalubre no es el mejor sitio para enterrar claro evidentemente las paletadas de tierra de olvido dejarían ese solar y luego se construyó la vida pero que veía la niña y porque esa niña enferma postrada en una cama le aconsejaba a su hermano no vayas allí que hay muertos como es posible como es posible que los niños sepan lo que no sabían los operarios que excavaban ahí y estamos de nuevo ante la visión grafiquísima de alguna forma de esos niños que sobre todo en ciertas edades yo creo representan la esencia del ser nuestra versión más clara lo que en algún momento fuimos y que seguramente esa esencia del ser que ellos mantienen sigue en contacto con los principios fundamentales de la naturaleza entre los cuales debe estar la visión del otro lado de vez en cuando fragmentos de ese otro lado que no se acaba de marchar pero a la historia compañeros Santi y Javier es para quedarse de espaldas ojalá podamos tener pruebas de todo esto para mostrároslo pero es tan actual lo que ha pasado que yo creo que había que mostrarlo radiofónicamente primero y segundo que valentía también porque estos son secretos que una cosa es que nuestros oyentes digan frotándose las manos algunos otros con la manta que maravilla que fragmento de historia tremenda pero hay que pensar en la familia que son personas que tienen su hija que lo han vivido que no es algo que les entusiasme precisamente y que ha habido que sacar casi con tenazas Javi si y precisamente por eso no damos tampoco demasiados detalles aún porque nos consta que en ese lugar pues el estigma que hablábamos antes y esa creencia también en el respeto por los fallecidos pues es tal que hace casi imposible que se pueda hablar de esto con la naturalidad con la que nos hablaba la testigo la niña enferma sabía algo la niña enferma sabía de ese lugar y luego la niña que esporádicamente viniendo de otro mundo que es la gran ciudad llega al pueblo de inmediato detecta algo que para la mente más racional pues será un cuento de niños ¿no? una casualidad los casos con niños son los más difíciles de investigar también aquí quizá lo que sería interesante desde nuestra óptica pero hay que poner mucha pedagogía de por medio es saber si aquella vivencia de hace unos meses todavía sigue presente en la memoria de la niña porque muchos de estos niños pueden tener una visión imaginaria y después se olvidan pero si la vivencia es real va a dejar una huella en la memoria perdurable y eso es lo que habría que testar bueno por lo que a nosotros nos decía la madre la niña meses después pudo volver al pueblo volvió a jugar con los amigos en esa zona y nunca volvió a ver esa extraña figura lo cual para ella decía que le daba más autenticidad a esa visión porque de alguna forma no era una imaginación que ella veía constantemente sino que fue algo puntual que se manifestó quizá en un momento determinado y que no volvió a repetirse luego la descripción verdad que no es un fantasma al uso no es un fantasma muy creo yo de imaginación de niños a no ser que el niño la niña haya visto algún fragmento de alguna imagen pero lo definía con heridas con heridas como de guerra seguiremos investigando me parece apasionante porque España nos sigue dando sorpresas y otras sorpresas compañeros vienen de mucho más lejos vienen del planeta rojo yo quiero preguntar a nuestros compañeros y quiero saber vuestra opinión que ha pasado también noticia de impacto de repente noticia a nivel mundial tengo varias cuestiones aquí pendientes el nombre es Grotzinger ¿no? si John Grotzinger y yo pregunto pero este era el mismo tipo que me van a permitir la expresión que fue corrido a gorrazos ¿no? de alguna forma por los propios científicos cuando él se adelantó parece que como el atleta que salta o que sale de la línea de salida demasiado pronto y le amonestan por eso él ya dijo hace unos meses algo de vida y Marte y enseguida la propia comunidad científica que ahora le aplaude le hizo retractarse poco menos de nuevo suena el nombre de Grotzinger y suena por estas palabras que vais a escuchar hemos encontrado un entorno habitable que es tan benigno y apto para la vida que probablemente si esta agua estuviera cerca y ustedes estuvieran en el planeta podrían bebérsela agua que se puede beber en Marte han llegado fotografías que yo le decía digo la montaña esa que hay al final entre Zara de los Atunes y Barbate se aparece en la misma montaña si uno compara las fotos y dice lo que está esta especie prodigiosa lo que está llegando a hacer ¿no? son fotos de Marte yo no tengo duda digo yo ya dudo de todo pero a una calidad de alta definición parece uno que está casi caminando Guillermo León ha colgado algunas de las imágenes yo no sé Javi si Guillermo ha colgado ya también la información y tú también lo has hecho sobre el hallazgo de Nacho Ares que luego comentaremos ocurrido en una iglesia de León si Guillermo tiene ya la la información vamos a corroborarlo pero iba a colgar esas fotografías que desde luego son impresionantes bueno pues hallazgos de todo tipo este en el planeta rojo claro ahora vienen las dudas ¿por qué todos los teletipos yo que soy un antiguo vuelven a hablar de NASA Vida Marte vuelven a hablar el martes de esta semana el martes día 12 cuando John Grotzinger al frente de una rueda de prensa que transmite la televisión de la NASA y que inmediatamente es recogida por los medios de comunicación de todo el mundo hace un anuncio singular son los primeros resultados del análisis de suelo que hace el robot Curiosity de una zona rocosa que llamó la atención inmediatamente de los exploradores de Marte cuando ya hace unas semanas fue ubicada en el trayecto de este robot es un robot que se desplaza muy lentamente que va enviando imágenes de altísima resolución de la superficie marciana a la Tierra y de repente aparece un lecho de roca una roca ellos llaman venosa es decir está como cruzada por una especie de protuberancias y de venas como del fondo de un lecho marino de un arroyo seco hasta allá se envía el Curiosity el Curiosity hace la primera perforación en suelo marciano para buscar en fin algún tipo de elemento que hubiera justificado la presencia de agua y de vida y descubren esos análisis que las muestras de suelo de allí contienen sulfuro hidrógeno oxígeno carbono y fósforo el hidrógeno el oxígeno y el carbono son elementos fundamentales para la vida y es ahí cuando John Grotzinger se apresura a decir dos cosas uno que Marte tuvo sin lugar a dudas condiciones para la vida condiciones no vida condiciones favorables para la vida eso es lo que dijo exactamente y luego hace esta declaración tan extraña que acabamos de escuchar diciendo que han encontrado un entorno habitable que es tan benigno y apto para la vida que probablemente si miramos el agua que hay allí no la distinguiríamos de la de la tierra pero el problema es que allí no hay agua es decir ¿de qué agua está hablando? exacto ¿de qué agua está hablando? bueno es curioso ha vuelto a crear mucha confusión toda toda esta le van a volver a dar otra vez yo creo que sí ha vuelto a crear mucha confusión es el camicón de la NASA pero yo creo que este personaje que está al frente del Mars Science Laboratory de la NASA es que está deseando darnos esa noticia la gran pregunta es ¿sabrá algo más? y le están obligando a dosificar claro porque este es el del hallazgo que iba a cambiar los libros de historia claro y que no que no y que no da toda la impresión o sea no quiero ser frívolo ojalá pero da toda la impresión o sea y esto es una opinión hiper personal de que este tío sabe algo que no le están dejando decir y que de vez en cuando se le escapa alguna eso es buenísimo Santi es decir alguien sabe algo y está bueno pues casi con camisa de fuerza ¿no? y como se vaya un poco de la lengua le van a amonestar están dosificando imagino aquí cualquier tipo de error es tremendo y por otro lado es la humanidad la que tiene un deseo tan asombroso de no ser los únicos en este espacio infinito que enseguida cuando hay el más mínimo resquicio nosotros mismos toda la prensa todo el mundo de inmediato casi quiere leer el titular queremos leer el titular ¿os imagináis una cosa compañeros? ¿os imagináis que después de tanto escrito leído y profetizado sobre el 2012 ya no solo tengamos renuncio del Papa hayamos descubierto el bosón de Higgs sino tengamos evidencia de vida en otros mundos entonces podremos empezar a pensar que estamos en un cambio de era ese tan cacareado cambio de era absolutamente real es decir el mundo se parece muy poco a lo que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres y estamos viviendo y estamos pudiendo contarlo pero estamos en esa franja en esa línea roja exacta ¿creéis que que lo de Marte al final va a darse o que va a quedarse nunca mejor dicho en agua de borrajas? a ver Curiosity está resultando ser un prodigio de la tecnología como nunca habíamos visto hasta ahora no solo por las imágenes la capacidad del robot de maniobra de análisis es cierto que se mueve muy lento y que sus informaciones llegan con cierto retraso a la opinión pública pero yo creo que nos va a dar una gran enorme sorpresa en cualquier momento y no solo eso es que piensa que hay muchos datos ya incluso anteriores en el febrero del 2012 no hace tanto pero hace tanto el radar Marsis que es una de esos artilugios que también ha colocado la NASA en torno al planeta rojo y que es capaz de penetrar hasta 80 metros bajo la superficie había detectado ya hace un año sedimentos en la superficie marciana de océano o sea como los que dejaría un océano es decir ahí ha habido agua ha habido agua en grandes cantidades Marte fue un planeta azul eso es lo que estamos ahora mismo deduciendo de toda esta información fue un planeta gemelo a la Tierra y no sabemos por qué se quedó seco de repente Javier me has hecho retroceder al tiempo de las pequeñas novelitas de ficción de Nebulae es decir un planeta hermano y un planeta que se extinguió un planeta que acabó reduciéndose a escombros rojizos pero allí igual hubo vida hubo vida que tuvo que emigrar a otro lugar quién sabe todas las conjeturas son posibles lo que sabemos es que nuestra raza la raza humana necesita está en los genes que haya alguien más quizá para sentir nuestra propia realidad el deseo de no estar solos en las estepas siderales y también parece que hay una especie como de impotencia al ver que las noticias no son de alguna forma las definitivas queremos ver ya las imágenes de microbios de pequeños organismos aunque sean microscópicos demostrando que el milagro de la vida está mucho más lejos de nuestro planeta azul ¿te imaginas que la Curiosity vuelve a hacer otra cata con su perforadora en alguna otra roca en estos próximos meses y de repente brota ese agua? bueno pues sería una gran noticia y querríamos ver dentro de ese agua alguien vivo el mensaje de la vida que es el que siempre intentamos trasladar aquí Santiago compañero mañana nos vemos como siempre con cosas maravillosas y muy interesantes y un debate que va a dar mucho que hablar cuarto milenio hasta mañana compañero oye Javier por cierto que sigue tu triunfo vas de récord en récord amigo sigue número uno el maestro del prado y sabes que nos alegramos que nos alegramos de corazón y además la acogida que estás teniendo y yo quiero decirlo en toda España todos los sitios llenos abarrotaos y la gente con mucho cariño mucho afecto y acercándose al libro y al personaje cosa que nos llena de orgullo de repente hemos conseguido aunar misterio y cultura y ahí hay un nicho de verdad en el que este programa siempre ha creído y que nos abre caminos infinitos para el futuro a disfrutar del éxito Javier que es muy importante muchas gracias es importante porque uno conecta con ese público que estáis ahí que sois maravillosos ahora veremos vuestros mensajes a la vuelta muchas más cosas vamos a pasearnos por el espacio de forma diferente ya veréis que incógnitas vamos a acudir a una iglesia donde ha aparecido algo sorprendente y lo ha encontrado un compañero nuestro estaba oculto hace mucho tiempo y vamos a tener cosas inesperadas lo vais a ver ahora todas las noticias toda la información con nuestros compañeros y después por supuesto mucho más Milenio 3 a a a a Gracias por ver el video.